Hoy os voy a hablar de los 6 objetos que atraen mala suerte a tu hogar y que hemos de tener muy en cuenta para retirarlos cuanto antes. Este es un tema muy interesante y que debes conocer, pues según el Feng Shui, todo cuanto tenemos en casa nos está afectando. Las formas, los objetos, las imágenes… Todo está emitiendo una determinada vibración y nosotros vamos a estar bajo su influencia directa. Hay que tener en cuenta que nuestras casas son los lugares donde pasamos más tiempo, por lo que su influencia sobre nosotros es mucho mayor, llegando incluso a impactar sobre nuestra vida y visión del mundo. En vídeos anteriores ya os he comentado que nuestras casas pueden ser un ancla en el pasado o un trampolín hacia el futuro. Los objetos que nos rodean pueden llegar a mantenernos estancados o por el contrario, pueden hacer que nos sintamos inspirados y llenos de energía. Sin embargo, muy a menudo y sin darnos cuenta, solemos tener en casa objetos, imágenes o formas que estamos pasando por alto y no somos conscientes del efecto que pueden llegar a provocar en nuestras vidas. El Feng Shui nos ayuda a tomar conciencia de todo cuanto nos rodea y de qué manera nos está afectando. Así como las acciones a realizar para que nuestra casa esté alineada con nuestros objetivos. Es hora de comenzar el cambio que deseas en tu vida. Es hora de hacer Feng Shui. ¿Me acompañas? ¡Comenzamos! Hola Feng Shui Lovers, soy Susana Amorín, consultora e instructora de Feng Shui y este fin de semana os traigo este vídeo 6 objetos que atraen mala suerte a tu hogar. El primer objeto al que hemos de prestar atención son los espejos cortados o deteriorados. Los espejos suelen ser un excelente recurso en la decoración de una casa, así como poderosos remedios en Feng Shui. Sin embargo, es importante observar en qué estado se encuentra el espejo y de qué manera está reflejando la imagen, pues si presentan un estado deteriorado pueden llegar a ser contraproducentes. Los espejos son más que objetos decorativos, ya que van a estar reflejando nuestra imagen. Por tanto, el estado del espejo va a tener una fuerte relación con nuestro grado de autoestima. Por este motivo, es importante revisar que todos los espejos que tenemos en casa estén en perfecto estado y su reflejo sea nítido. Un espejo que presenta roturas, grietas o cuya imagen no es nítida, va a estar distorsionando la imagen que refleja. En este caso, hay que tener en cuenta que según el Feng Shui, los espejos reflejan y expanden la energía Qi. Pero si ese espejo está cortado o agrietado, va a provocar el efecto contrario. Puede llegar a proyectar la energía Qi de forma muy directa, llegando a ser perjudicial. Por tanto, un espejo que presenta roturas o que está agrietado, nos va a estar afectando por cómo está proyectando la energía Qi, haciendo que se genere un ambiente de crispación y tensión. Además, nos va a estar afectando sobre nuestro nivel de autoestima, ya que si nuestro reflejo se ve distorsionado, también en la vida vamos a tener una imagen distorsionada de nosotros mismos, restándonos poder y autoconfianza. Es posible que tengamos un espejo sin grietas ni roturas, pero con el cristal deteriorado, lleno de manchas o un reflejo poco nítido. ¿Cómo nos puede afectar un espejo deteriorado? Según el Feng Shui, los espejos se relacionan con el elemento agua. Este elemento nos aporta claridad a la hora de tomar decisiones. Pero si en casa tenemos un espejo poco nítido, el efecto que hará será el contrario. Podría provocar que nos costara pensar con claridad o a la hora de tomar decisiones con sabiduría. Por tanto, si nuestro reflejo es poco nítido, también nos costará ver las situaciones de la vida con claridad. Además del estado del espejo, algo que también hemos de tener muy en cuenta es la altura en que esté colocado. Es importante que, sobre todo, la cabeza se refleje entera y que no tengamos que agacharnos o inclinarnos al mirarnos al espejo, pues esto, de forma inconsciente, estaría mermando nuestra autoestima, haciendo que nos reste seguridad ante la vida y todo lo que nos rodea. Si en tu casa tuvieras algún espejo en el que al mirarte tuvieras que agacharte para que se vea la cabeza completa, entonces súbelo o colócalo en algún lugar en el que puedas ajustar bien la altura del espejo. Y si en casa has localizado algún espejo que presenta grietas, roturas o esté deteriorado, no esperes más. Cámbialo por uno nuevo. Este pequeño consejo Feng Shui te ayudará a conseguir grandes resultados en tu vida. Solo has de probarlo. El segundo objeto que podría afectarnos de forma directa son los cuchillos u objetos cortantes. El Feng Shui siempre recomienda evitar las formas muy angulosas o cortantes en el mobiliario de la casa, así como tener cuchillos a la vista con el filo al descubierto. ¿Por qué nos podrían afectar los cuchillos u objetos cortantes? Nos podrían afectar porque estarían generando flechas envenenadas y esto tendría una relación directa con el movimiento de la energía Qi. Según el Feng Shui, las formas suaves van a estar facilitando un movimiento armonioso de la energía Qi. Sin embargo, cuando hay formas demasiado angulosas o en punta, estas van a estar distorsionando el movimiento de energía Qi, haciendo que esta energía sea más directa y agresiva. Por lo que sin darnos cuenta va a estar provocando que en ese espacio nos sintamos más tensos o irritados, propiciando las discusiones familiares. En este sentido, la neurociencia ha estudiado cómo las formas puntiagudas o punzantes tienen una incidencia directa sobre nuestro cerebro. Por tanto, los espacios con ángulos muy marcados van a estar favoreciendo la aparición de estrés y ansiedad. Y esto es debido a que estas formas generan en nuestro cerebro un estado de alarma al asociarlas con el peligro. Estudios realizados por la Harvard Medical School han demostrado científicamente cómo de forma instintiva sentimos peligro ante los objetos afilados. Y es por este motivo que el cerebro prefiere las formas curvas y los contornos suaves, ya que estas son las formas que predominan en la naturaleza y con las que el ser humano se encuentra en sintonía. Y profundizando un poco más en el tema, estudios científicos de neuroarquitectura también han demostrado mediante resonancias que al estar en presencia de cantos muy agudos y puntiagudos, se activa en el cerebro el área de la amígdala, siendo su función principal ponernos en alerta ante posibles peligros. Por otro lado, las formas curvas y los contornos suaves nos proporcionan sensaciones de seguridad y bienestar. En Feng Shui siempre vamos a buscar el equilibrio entre las formas rectas y las formas curvas, ya que ambas son necesarias para generar armonía en los diferentes aspectos de nuestra vida. Ese es un tema muy interesante del que os hablo con más profundidad en mi libro, Las claves Feng Shui para un hogar feliz. Esta lectura es muy recomendable para poder entender el Feng Shui y cómo éste puede ser un poderoso aliado en nuestras vidas. Si no lo tienes todavía, abajo en la descripción encontrarás más información. El tercer objeto son las imágenes de sufrimiento o desastres. Según el Feng Shui, reaccionamos ante todo cuanto nos rodea. Las formas, los colores y, por supuesto, las imágenes. Todo está emitiendo una determinada energía y vibración. Los objetos nos afectan por su propia energía y, sobre todo, por lo que simbolizan para nosotros. En este sentido, las imágenes que tenemos en casa nos están afectando de forma inconsciente, y lo hacen de forma constante. Por tanto, su influencia es mucho mayor de lo que nos podemos llegar a imaginar. Suele pasarme muy a menudo cuando realizo consultas a mis clientes que tienen en casa imágenes de naufragios, de personas solas en estado melancólico e incluso de batallas. Cuando les pido que observen las imágenes con el corazón y me digan qué les transmiten realmente es cuando se dan cuenta que esta imagen les estaba afectando de forma negativa y, al tomar conciencia, suelen quitarla al instante. Normalmente, suele ocurrir que el área vaga donde se encuentra esta imagen es la que más desean mejorar en sus vidas. A veces, solo con el pequeño gesto de sustituir esta imagen por otra más inspiradora, hace que comiencen a experimentar cambios en su vida. La Academia de la Neurociencia para la Arquitectura estudió el efecto que los espacios pueden producir en el cerebro, llegando a facilitar la producción de las hormonas necesarias para el desarrollo de determinadas emociones y sensaciones. Así, por ejemplo, se ha demostrado que nuestro cerebro genera más oxitocina y serotonina, que son las hormonas relacionadas con la felicidad y el placer, cuando estamos en entornos agradables. Por tanto, si en nuestras casas tenemos objetos o imágenes que nos transmiten sensaciones positivas y alegres, nos va a estar impactando de forma muy directa sobre nuestros estados de ánimo. Y lo más importante, sobre nuestra actitud ante la vida. Cuando hablamos de imágenes, cuadros o fotografías, hay un tema que quiero aclarar, y son las fotografías de personas fallecidas. A menudo me preguntan si se pueden tener, y la respuesta es sí, por supuesto que se pueden tener. Sin embargo, has de preguntarte qué te hacen sentir. Tengo clientes que tienen la fotografía de una persona fallecida que fue muy importante en sus vidas, y verla les recarga de fuerza, porque les recuerda sus enseñanzas, incluso les llena de agradecimiento y de amor. No tendría ningún sentido evitar tener fotografías de personas fallecidas que fueron importantes para nosotros, ya que también forman parte de nuestra existencia y nuestra vida. Y como el tema de las imágenes y fotografías, así como dónde colocarlas, es tan importante, no te puedes perder este vídeo que te dejo por aquí arriba. El cuarto objeto que se ha de sacar de casa porque podría bloquear la energía y así, son las cosas que dejaron de funcionar. Aunque parezca obvio, es una situación que se suele repetir de forma habitual. Y esto es algo muy importante que en muchas ocasiones pasamos por alto. Suelo encontrarme con casos de clientes que guardan objetos, como secadores de pelo o pequeños electrodomésticos de cocina que se estropearon o dejaron de funcionar. Lo seguían guardando por si acaso algún día se podían reparar o porque no sabían dónde dejarlo. Los objetos que dejaron de funcionar simbolizan energía detenida. Y esto va a estar afectando sobre nuestras vidas, haciendo que las cosas o los proyectos no avancen. O que nos sintamos estancados sin saber por qué. Además, están ocupando un maravilloso espacio en tus armarios, provocando almacenamiento. Cuando lo que recomienda el Feng Shui es el orden y tener solamente lo que realmente utilizamos. Por tanto, si tienes objetos estropeados, lo más recomendable en estos casos es repararlos o deshacerte de ellos. Llévalos a algún punto de reciclaje, pero no los sigas manteniendo, pues va a estar provocando estancamiento en tu vida. Esto es especialmente importante en el caso de los relojes parados que tenemos a la vista. Un reloj parado simboliza el tiempo detenido, por lo que en nuestra vida es probable que sintamos que las cosas no fluyen como nos gustaría. En este caso, repara el reloj y ponlo en hora o no lo sigas manteniendo. Si este es tu caso, haz la prueba porque el resultado te sorprenderá. El quinto objeto que también nos estaría afectando y mermando la entrada de oportunidades a nuestras vidas son las puertas que no abren correctamente. Según el Feng Shui, las puertas van a marcar el movimiento de la energía Qi dentro de un espacio. Por este motivo son sumamente importantes. Además, las puertas y especialmente la puerta de entrada principal simbolizan la entrada de nuevas oportunidades a nuestra vida. Os pondré un ejemplo. Una vez tuve el caso de un cliente que me comentaba que quería mejorar el área de las relaciones en su vida. Cuando examiné su área vagua del amor, me encontré con que una puerta abría con dificultad sin llegar a poder abrirse del todo. Una de las cosas que le comenté es que del mismo modo que la puerta abría con dificultad, de forma inconsciente también estaba dificultando que el amor llegase a su vida. Obviamente reparó la puerta de inmediato para que pudiera abrir y cerrar sin dificultad. Y a partir de aquel instante comenzó a experimentar que su círculo de amistades y conocidos también iba creciendo. Revisa si en tu casa hay puertas que no abren del todo o que abren con dificultad, pues esto te podría estar afectando de varias maneras. Por un lado, estaría impidiendo que la energía Qi pudiera fluir con facilidad, llegando incluso a provocar bloqueos energéticos en tu casa. Y por otro lado, por lo que simboliza, ya que de forma inconsciente estarías cerrando las puertas a que nuevas oportunidades o incluso la abundancia pudiese entrar en tu vida. Revisa también que no haya acumulación detrás de las puertas y sobre todo que éstas estén limpias. Si este es tu caso o estás en una situación similar, nos encantará que nos lo cuentes. Muchas personas ya lo han hecho y el Feng Shui les ha ayudado. Tal vez seas el siguiente caso de éxito. Haz la prueba y cuéntanos abajo en comentarios. Algo que recomendamos siempre en Feng Shui es revisar en qué área del Bagua tenemos estos objetos, ya que podrían estar afectando a dicha área de vida. Para saber cómo trazar correctamente el mapa Bagua de tu casa, mira este vídeo que te dejo por aquí arriba. El sexto objeto son las ventanas rotas o con suciedad. En Feng Shui, las ventanas representan los pulmones de una casa, ya que a través de ellas recibimos el aire fresco que nos permite renovar el aire interior de la casa. A través de las ventanas también recibimos la luz necesaria para los procesos vitales. Si las ventanas presentan suciedad, están rotas o los cristales no están nítidos, va a provocar que no recibamos toda la luz necesaria, haciendo que la energía Qi quede mermada o estancada. Esto nos haría sentir falta de vitalidad. Por otro lado, a nivel simbólico, las ventanas también representan nuestros ojos, pues a través de ellas nos conectamos con el exterior. Si la visión a través de las ventanas no es nítida, también nuestra visión del mundo exterior puede llegar a verse distorsionada, provocando sensación de aislamiento y debilitando las relaciones con el mundo exterior. Por tanto, procura mantener siempre los cristales de las ventanas muy limpios, de manera que siempre puedas ver el exterior de forma nítida. También es importante abrir cada día las ventanas, asegurándote que funcionan correctamente. Y sobre todo, para que el aire fresco inunde nuestra casa, así como permitir que entre la luz exterior. Además de los objetos que he mencionado, es posible que también tengamos en casa otros objetos que puedan estar consumiendo o robando la energía. Para poder identificarlos, mira este vídeo que te dejo por aquí. Y para detectar los errores en la decoración que te impiden atraer prosperidad, mira este otro vídeo que te dejo por aquí. Y para estar informado del vídeo de la próxima semana, suscríbete por aquí. Pues recuerda que con pequeños cambios se consiguen grandes resultados. Os espero el próximo domingo. Hasta pronto, Feng Shui Lover.